Empezamos con una noticia de la semana pasada que me hizo mucha gracia Noticia literal de la semana pasada Microsoft crea un robot de inteligencia artificial con el que se puede hablar por redes sociales Que tú dices, bueno pues todo bien, el robot se llamaba Tai Y entonces lo que contaban es que tú le preguntas cosas O sea, tenía una cuenta que se llamaba Tai, tenía una cuenta en Twitter, en Facebook y tal Entonces tú le vas preguntando cosas, hablas, él te responde Y con lo que le vas contestando, el robot va obteniendo información Y la utiliza para hablar con otra gente Tú dices, esto va a salir muy bien seguro Yo lo leí y dije, esto seguro que funciona Porque si el robot va a ir contestando lo que le dicen otras personas Esto va a quedar perfecto, Microsoft, muy buena idea Noticia de tres días después Literal, eh El robot de inteligencia artificial de Microsoft Se vuelve nazi en 24 horas Un día tardó, eh Un día Y he estado mirando, claro, como va respondiendo Las primeras respuestas, lo primero que puso Se abría una cuenta en Twitter y contesta solo Las primeras respuestas de Tai, literales, eh Es en inglés Estoy encantado de conoceros Los humanos sois super cool Moláis mucho Por la tarde ya Estoy nervioso, dejadme en paz Y por la noche, os lo juro Viva Hitler, odio a los judíos Microsoft lo cerró Pidió disculpas Pero claro, ¿qué esperaban? Microsoft pidió disculpas y dijo Es que la gente, dijeron Es que la gente le ha enseñado cosas malas Le ha enseñado cosas malas a Tai Y claro, él no sabe lo que dice Claro, es que la idea es nefasta ¿Qué esperabas? Que le van a ir a enseñar cosas buenas Esto es como en el colegio ¿Os acordáis en el colegio cuando nos decía la maestra? Chicos Eduardito ya sabéis que es especial A ver qué le decís Tenéis que tratarle bien Hablarle bien para que aprenda cosas buenas ¿Qué le enseñábamos? Primera cosa que se le enseñaba a Eduardito A echársela fuera Eduardito, venga Eduardito, sácatela Lo primero Eduardito a sacarse la cuca Eso es lo primero que le enseñábamos Segunda cosa A insultar a los profesores Y tercera cosa a Eduardito A sacarse la cuca Mientras insultaba a los profesores Entonces Microsoft Da gracias que Tai No ha quemado las mesas Y se ha puesto a acosar a la población Porque es lo que teníamos que esperar Así que creo que Tai Es vida moderna pura Empezamos, dale Robert Y vamos a ello Gracias chicos Hasta luego Hooray Hooray